Una historia ensayo Y María del cielo bajó A tres niños le habló Oiga que en Fátima un día A tres niños le habló Oiga que en Fátima un día A tres pastorcitos pues se le presentó A tres pastorcitos se le presentó Y le encomendó Oiga que rezará todito Dijo a los niñitos Que del cielo venía Y él no la veía Notaba un celaje Pero hoy trajo un mensaje En Fátima un día Y trajo un mensaje Oiga que en Fátima un día Que nada temieran Oiga la Virgen de Cristo Que nada temieran Oiga la Virgen de Cristo Que a Cristo su Hijo Por nada ofendía Para que creyeran Oiga que un milagro haría Si alguien no creía Si alguien no creía Se hallaría indecido Pero el milagro hizo La Virgen de Cristo su Hijo Oiga que en Fátima un día El milagro hizo Oiga que en Fátima un día Todo el mundo vio En aquel momento Todo el mundo vio Oiga que en aquel momento Cuando el firmamento Todo se cambió El sol se gritó Y la gente huía La Virgen María Así lo anunció Pero esto sucedió Oiga que en Fátima un día Pero esto sucedió Oiga que en Fátima un día Oiga que en Fátima un día Oiga que en Fátima un día